Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 7, Equipos Utilizados para la Aplicación de Medicamentos y Similares, Sección 1, Definiciones y Normas Generales, Artículo 86. Se entiende por equipos para la administración de medicamentos aquellos utilizados con el fin de suministrar medicamentos al ser humano. Artículo 87. Necesitan registro del Ministerio de Salud, a, las jeringas desechables, b, los equipos para venoclisis, c, los equipos para diálisis, d, los equipos para transfusión, e, los equipos pericraneales, f, los catéteres, g, las sondas. Parágrafo. El Ministerio de Salud podrá señalar otros productos que deban quedar sujetos a registro sanitario, previo concepto de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos. Sección 2, De las Etiquetas, Rótulos y Empaques, Artículo 88. Las Etiquetas, Rótulos y Empaques de los Elementos y Equipos Utilizados para la Aplicación de Medicamentos, deberán remitirse al Ministerio de Salud para su aprobación y expresar lo siguiente, a, nombre del producto, b, el nombre y ubicación de la industria fabricante, c, la denominación genérica o química del material componente del elemento equipo, especificando su grado de calidad, d, las condiciones especiales de almacenamiento, esterilidad y uso, e, el número del registro del Ministerio de Salud, f, el código o número del lote de fabricación, g, las demás leyendas, figuras e imágenes que el solicitante desee incluir y que apruebe el Ministerio de Salud. Artículo 89. Las Etiquetas, Rótulos y Empaques de los Elementos y Equipos Utilizados para la Aplicación de Medicamentos serán aceptados, tal como estén expedidos en su país de origen, siempre y cuando se adicione un marbete con los siguientes datos, a, nombre y dirección del importador o concesionario, b, número del registro del Ministerio de Salud. Sección 3, De la Publicidad, Artículo 90. El Ministerio de Salud revisará periódicamente la información y anuncios de los equipos utilizados para la aplicación de medicamentos y similares, para determinar si su contenido está conforme con las condiciones del correspondiente registro. Sección 4, Requisitos Especiales de Registro, Artículo 91. Junto con la solicitud deberá suministrarse una información técnica, por duplicado, del producto que comprenda, a, nombre del producto, b, nombre del propietario, c, nombre de la industria fabricante indicando si es elaborado por contrato, según el caso, d, la indicación sobre si la solicitud de registro es para fabricar o vender o para importar y vender, e, la presentación comercial del producto, f, el material del cual está hecho el equipo, indicando su tipo o calidad, g, la descripción del proceso de elaboración, h, los usos y las precauciones para su uso, y, las pruebas de control de calidad a las cuales se somete la materia prima y el producto terminado, indicando los valores o rangos de los mismos. Parágrafo. La información técnica deberá estar en español y firmada por la persona responsable de la fabricación. Sección 5, Disposiciones Varias, Artículo 92. Los elementos y equipos utilizados para la aplicación de medicamentos, se registrarán como, productos varios, para efectos de la clasificación establecida en la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud. Artículo 93. En la expedición de registro sanitario para suturas y materiales de curación, tales como, gasas, algodones, viendas enllazadas, esparadrapo y apósitos, se cumplirán en cuanto fuere pertinente los requisitos establecidos en el presente capítulo. Para efectos del registro se podrán agrupar las suturas constituidas por un mismo material.